Y fíjense que Colombia no ha logrado ganar el título de Miss Universo en 58 años y su reina actual, Paulina Vega, está decidida a llevarse la segunda corona para su país este domingo. Linda Candelo platicó con ella sobre las principales críticas que reciben las Mises. La señorita Colombia, Paulina Vega Diepa. Buenas noches, Doral. De medidas 90-60-90, rostro angelical y una actitud competitiva. Durante una conversación muy franca con Al Rojo Vivo, la bella aspirante a Miss Universo habló del estereotipo al que muchas veces reducen a quienes llevan el título de reina. ¿Qué es lo que tú le dices a toda esa gente que siempre habla de que las reinas son brutas? Ay, Dios mío. Ser reina no es sinónimo de brutalidad, simplemente somos jóvenes tratando de asumir nuevos retos, tratando de combatir nuevos miedos. Y uno de esos miedos es enfrentar las críticas despiadadas de las que muchas veces son objeto. Hubo presentadores que se sentaban al frente tuyo y te decían, ay, tus dientes están muy largos, estás como muy muelona. ¿Qué piensas en verdad cuando te enfrentas a esas críticas? Bueno, en una entrevista, como tú le dijiste, me pasó eso. El periodista me dijo, pero tus dientes son muy grandes. Y yo le respondí, pero los tuyos también son. Con esa misma sinceridad, Paulina, quien además es modelo, dice que espera que los nervios no la traicionen como lo hicieron durante la pregunta final del reinado de señorita Colombia. Los nervios me dijeron decir otra palabra extra, que es otro. Yo quería decir del mundo, pero dije del otro mundo. No me pregunten por qué. Tras un año de preparación intensa y sin cirugías plásticas, esta veldad de 21 años tiene uno de los cuerpos más sanos del concurso. Reto que le costó dejar uno de sus pecados favoritos. Yo soy dulce, soy amante de los chocolates, pero he tenido que dejarlos a un lado, todos sin exceso, porque tengo que llegar con la mejor versión de mi cuerpo y representar a mi país como se debe. Quería preguntarte si ser reina resultó siendo lo que tú esperabas. Fue la mejor decisión que haya podido tomar porque es una experiencia increíble y me cambió totalmente la persona que soy. Esta barranquillera, quien heredó el buen humor que caracteriza a los costeños, espera con todo su corazón llevarle la tan anhelada corona a su querido Colombia. ¿Qué tal? Muchísima suerte a todas las participantes.